B-52 es la primera incursión en el género teatral del filósofo, pensador y ensayista Santiago Albarrico. Editada en forma de libro por la editorial Iru, que dirige el dramaturgo Alfonso Sastre, y llevada a las tablas por la compañía asturiana El Perro Flaco. Nosotros creemos que el teatro, al igual que la cultura, no tiene por qué ser un mero entretenimiento ni un ejercicio de evasión, sino que también se pueden contar ciertas cosas, que puede ser un espacio donde criticar lo que no nos gusta, lo que no va bien. La obra escenifica un juego de cumpleaños dentro de un superbombardero B-52 que despega de la Florida estadounidense para bombardear Irak y volver a los Estados Unidos de América. Un juego que los participantes se toman tan en serio que bien podría ser verdad. La violencia es cosa de comunistas y extranjeros, sobre todo orientales e italianos. Esa tripulación profesional que recorre miles de kilómetros para soltar toneladas de bombas sobre un lugar que no conoce y que vuelve a su casa sin ningún remerdimiento, podemos ser cualquiera de nosotros. Es de hecho, según Santiago Albarrico, la representación de la sociedad en la que vivimos. Me estoy refiriendo también a las relaciones neocoloniales en general, a las relaciones también, por qué no, de género, a todas las relaciones de desigualdad que implican que el que es mirado es de alguna manera objeto, es de alguna manera por eso y en la misma idea en que es conocido se vuelve susceptible de destrucción. La idea se está un poco de que todos viajamos en un B-52, de que no solamente un avión es un B-52, un avión de guerra, sino que también un supermercado o incluso un teatro puede convertirse en un B-52. Cuando uno vive completamente a espaldas de los efectos que introduce en la realidad, de alguna manera está ya viajando en un B-52. Esta nueva aventura mantiene la virtud de retratar las feas costuras del alma imperial que se nos surtan a diario. Un don clarificador que ya descubrimos en sus primeros tiempos como guionista de la bola de cristal y que ha ido cultivando en libros y artículos. Y parece que el público opina lo mismo. Quiero decir, el pensamiento de Santiago Alba a mí me fascina y entonces el perro flaco me parece que la ha sabido plasmar muy bien. Está bien, sí, sí. No sé si lo que espero es que algún embajador de Estados Unidos venga a verla. Los buenos, o sea, los buenos americanos, malos para nosotros, claro, cómo se ven a sí mismos y qué es lo que quitan a los demás, esto de que te quiten el aire, el sol, que te están quitando la vida, no sé, bueno, no sé cómo explicarlo, pero eso me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho cómo han trabajado las personas de la compañía de la obra. Bueno chicos, pongamos rumbo a casa. Mi mujer ha hecho albóndigas para cena.